bueno pues es bien temprano y me dirijo al taller de abierto pantoja para que me muestre la guitarra esa de palos rosas de madagascar que me ha hecho estoy deseando de probarla estaba deseando de tener una guitarra de palos rosas y en este caso de si es palos rosas de madagascar mucho mejor dejo las imágenes por aquí para que veáis cómo era la guitarra como es la madera y nada estoy deseándoles de hecho le he dicho de que no me enseñe la guitarra hasta que yo llegue que colocara en las cámaras y me vaya a ver la cara de ilusión o desilusión no lo sé lo que nos vamos a encontrar yo creo que sí estoy muy motivado y creo que tengo buenas sensaciones con esa guitarra venga a acompañarme bueno como es muy temprano todavía y la verdad no sé si el pantoja supongo que sí que estará despierto ya porque también se levanta muy temprano bueno me he parado aquí en en obra más no es que vea con publicidad ni nada pero quería comentar una cosa que me ocurre siempre que entro por esta tienda y es que es nada más que entrar por la tienda y ya no solamente los empleados sino la gente que viene a comprar y me paren me saluda dice y me empiezan a preguntar oye aquel uti vienes a visitar y la verdad me encanta y era algo que tenía que hacer estoy no os puede imaginar como estoy estoy deseando ver la guitarra estoy viendo señales por todos lados veo color de rosa por todos lados fijaros aquí en la imagen con lo mismo ya es una obsesión y estoy ya os digo estoy deseando pero es muy temprano todavía digo bueno me iba para aquí en los gramados y eso un vistazo tenía que comprar varias cosillas para el taller de la caballera y nada y quería agradecer a toda esa gente que me para me saluda aquí en sevilla la verdad yo creo que tengo un trato especial no sé qué es lo que pasa pero es entrar en sevilla y la gente me para por la calle en los mismos empleados aquí de obra más no porque yo venga aquí a comprar sino porque me para me me preguntan a quién vengo a visitar que les encantan mis vídeos y para mí es un gustazo pararme aquí vale así que nada deseando a ver si llegamos ya venga hasta luego bueno pues ya voy llegando al taller de alberto pantoja a mí la verdad que sevilla me encanta pero para buscar un aparcamiento y hoy he tenido suerte hoy he tenido una suerte de la hostia estoy cerquita del taller pero realmente sevilla para un artista es genial aunque haya mucha gente que diga no sevilla es para los sevillanos no no yo he estado viviendo aquí en sevilla y os puedo asegurar que sevilla trata a los artistas a todos por igual y si y si vamos que te que te adoptan prácticamente a la hora de de ser uno más de aquí de esta familia por lo tanto no me extraña que el día de mañana con esto que se está hablando de la ciudad del flamenco sea una de las ciudades porque si es verdad que lo lo puedo asegurar que eso sí si ocurre que no es una ciudad en la que primero los sevillanos y después no no la verdad que en ese sentido yo por lo menos el trato que recibido no sé el trato de otros compañeros pero yo el trato siempre que he recibido ha sido de eso de hecho hace poco me dieron un galardón aquí en sevilla cosa que a lo mejor en mi tierra no lo han hecho no quiero decir con esto nada pero que sobre todo eso que ve en este caso sevilla si es 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 amable con los con los forasteros bueno estoy reventado ya vamos ya vamos cerquita ya vamos cerquita de vamos a cruzar me he equivocado de calle estoy bueno os voy a contar un poquito sobre estas maderas en este caso las maderas de palo rosa de madagascar siempre me equivoco con el palo santo el palo rosa no sé el sonido que pueda tener este este concreto del palo rosa de madagascar espero que sea un sonido más tirando a por lo menos la sensación que me da más tirando a al palo santo de río bueno voy a visitar alberto de los llamados un ratito y me ha dicho que tiraba para que aparte no sé si estará y entonces en definitiva el palo en el palo rosa lo he probado en guitarra pero en palo rosa no en palo rosa de madagascar y estoy deseando de probarla vamos a entrar al taller estoy reventado ya tengo que hacer ejercicio aquí sí sí está abierto está abierto aquí tenemos el taller claro de aquí aquí está el amigo bueno vamos para adentro muy buenas primero la señora yo que hice alegría bueno cortamos y dentro de un rato estamos vale venga hasta luego bueno pues ya estamos aquí en el taller de alberto pantoja no he visto todavía la guitarra ya sabéis que quería ver la guitarra aquí con en directo con vosotros y nada alberto cuéntanos cómo ha sido el proceso de construcción de esta guitarra y digno que te parece la verdad es que le me envera un poquito sobre todo en la etapa armónica de la dejado vamos si la veis bonita por fuera está más bonita por dentro a mí me gusta más por dentro toda vez que por fuera lo que vaya a ver os va a gustar pero por dentro me gusta más bueno es que hay una de las cosas que hay que destacar de la guitarra de alberto es la finura pero la personalidad también pero tiene sus pequeños toques así heredado de su padre pero con una finura o a una finura extra yo en las guitarras que por lo menos tu guitarra lo que veo es el adorno justo a su medida y con que no que no parezca lo mejor una guitarra barroca ni parezca una guitarra sino simplemente es una guitarra flamenca con detalles que la verdad quedan muy estéticamente geniales y por lo menos las dos guitarras que yo tengo bueno las dos son una auténtica virguería yo la guitarra que tengo de ciprés yo no he visto un ciprés más bonito que ese claro y después ya los acabados la estética de la guitarra esa guitarra es preciosa esa guitarra es una de mis grandes joyas y después ya de palo santo del río que hablar es una de las guitarras que mucho me que estoy cada dos por tres actuando con ella y es una guitarra preciosa una guitarra genial 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 y una comodidad tiene alberto en este sentido no sé que porque normalmente yo e incluso ayer lo acaba era normalmente intento que a lo mejor él el máctil esté por ciertas partes que un poco más plano pero sin embargo él le da una forma curva a lo que es el máctil como seas e incluso lo de esa forma tan curva puede ser de mí de reyes también lo probado y de rodríguez también le di esa forma curva en su guitarra pero en otros constructores tú les han más plano y yo creía que yo estaba más acostumbrado a las guitarras planas hasta que cogí tu guitarra y me di cuenta de que bueno pues no pues parece ser que no que cuando esos maestros hacían eso era era por algo y la verdad que estoy muy muy cómodo con esa guitarra vamos a ver ahora con esta vez que aunque nervios que nervios no quiero verlo todavía que la gente la vea conmigo hostias ahí la llevo hostias que qué guapo el palo el palo rosa el fileteado no lleva color no 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 ya ya lo que estuvimos adelantando en los vídeos que se va a quedar muy bonito el contraste del naranjo sí 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 con él con el ébano y esto ya luego lo predije como va a quedar algo espectacular una guitarra fina preciosa le hice lo mismo de arriba le he puesto mi guitarrita en mi logo detrás porque delante no pegaba es que delante no pegaba quería delante que tuviera ese detalle esa cosa tan bonita que también con palo rosa en baile sí 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 la chapeta del mismo que me sobró qué virguería la pasada la pasada y la roseta este es el nuevo puente que lleva también la flor de pero lleva a otra otra historia va más separado más lleva a otro yo siempre voy haciendo algo nuevo es que en estas cosas tienes que innovando un poquito más bueno la prueba de largo de una obra no sé si está la final la primera reacción es la potencia el bajo como como depende y al darle la primera ya no todos los que los agudos van no y tiene bestia no hombre más que como iba la construcción de poquito a poco viste como pulímente hasta al máximo para que no pesara porque está raro en si pesa es una bestia y un sonido ya de guitarra esa tiene un sonido de ese antiguo vale de guitarra la altura de las cuerdas está genial y 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 en este caso un sonido como he dicho como he descrito los bajos son y después el sonido es ese sonido añejo es el sonido que cuando con una guitarra antigua compras una guitarra normalmente sabes que la guitarra tienen que ir haciéndose tienen un sonido a lo mejor un poquito más brillante y con el tiempo se van a se van volviendo un poquito más más neutro pero es que lo que me ha llamado la atención que obtiene lo que pasa es que son muy difícil explicarlo eso ya cuando toca muchísimas guitarras donde te das cuenta de y 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 le sigue que maravilla que maravilla bueno yo no sé qué opináis pero la verdad es que a mí me ha encantado ya sabéis, los clarigeros winner para mí es de los más seguros a la hora de la afinación y todo o sea que el mastic comodísimo estoy genial alberto que nada me tengo en la funda me tengo en la funda te iba a hacer una pregunta dime Antonio hoy voy a hacer una pregunta vamos Lio has probado hace poco una réplica ahora mismo de la de Manolo Sanluca en Río que te la enseñé que la probó que la tuvo el otro día tocando el gasto de Paco una actuación espectacular espectacular si la he escucho y la verdad os invito a verla porque Paco la toca genial y has tenido tiempo de probarla y ahora he sacado esta si que encuentras la diferencia entre una y otra ¿cuál te ha gustado? ¿cuál te ha gustado? ¿cuál te ha gustado? ¿cuál te ha gustado? porque decir ¿qué te gusta más ¿la rubia o la morena? es un sonido totalmente distinto en calidad yo pienso de que las dos están a un nivel muy bueno muy bueno muy bueno lo que pasa es que si es verdad que hombre yo ahora mismo estoy más acostumbrado en este caso al río con la que toco tú yo estoy muy acostumbrado a esa guitarra entonces esta guitarra lo que me gusta de ella en este caso es que totalmente distinta yo no compro una guitarra para que sea igual que la que tengo porque entonces es que me aburre entonces lo bueno es tener distintas guitarras que tú notes distintos distintos sonidos distintos y que vayan diciendo otra cosa y esta guitarra dice ahora mismo una cosa muy distinta a la guitarra que he estado probando antes pero una a lo mejor resalta más esta resalta más en los graves noto unos graves y a lo mejor la otra resalta un poquito más el brillo pero de eso yo pienso de que que eso es normal y en distinta madera y conforme va metiendo otra madera naturalmente va teniendo otro sonido distinto pero esta guitarra está genial me encanta me encanta es que la parte de atrás es una pasada es una pasada bueno alguna pregunta eso es lo que yo digo ese sonido que no es un sonido de normalmente cuando compras una guitarra y está recién hecha ese sonido de los bajos es mucho más metálico y sin embargo esta madera da un sonido un poquito más más es potente pero no sé cómo no sé cómo explicarlo un sonido un poquito más grave incluso un sonido como más dulce más tirando al clásico con esos bajos potentes pero que los agudos no se quedan atrás la verdad es que me ha encantado me ha encantado hay que tocarla mucho naturalmente ¿vale? pero está está genial está genial yo digo que menos más que engañe un poquito a la guitarra con el tema de los triples si no los triples no eso ¿te acuerdas? si 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 no los triples los bajos se los comen se los comen se los comen es a la hora es a la hora de meter la pulsación que no son unos bajos brillantes que son unos bajos más bien usando a opaco pero con un sonido totalmente llamativo bueno ya sabéis si queréis una guitarra como esta naturalmente poneros en contacto con Alberto que os va a atender genial y nada la prueba como tú has dicho ya no va a ser la primera ya me la encarga será la será la segunda pero la verdad es que la prueba de la madera es genial no puedo parar de tocar bueno pues nos vemos ya la semana que viene espero que os haya gustado este vídeo si os ha gustado ya sabéis le dais a me gusta y aquí a compartir sobre todo y nada nos vemos ya la semana que viene muchas gracias Alberto por favor venga hasta luego chau